Música Mis manos anotas huertas El agua en busca, el gran de boca Fuerzas, rotos, heridas, encuestas Fuerzas, encuestas, heridas, incestadas Oigan el tigre para aguantar el frío en las mañanas ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, me caí! ¡Vora a los tabunos, espalda y las gatoras! ¡Acebo de mugres, maravillos, y muertos! ¡Y mejor amigo de su perro! He comido basura y un combinado de quinientos ¡Ahhh! 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 ¡Ya te caeré! ¡Abre café mugre! ¡Cáfé! ¡Y tu es más! ¡Ahorab πα puppy! ¡Correl! ¡Y tu es más! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!